¿Qué es el equipo de la cirugía? Bueno, me siento muy feliz de volver con el equipo. Feliz por volver también después de un largo tiempo, después de la cirugía. Con muchas ganas de encontrar mi mejor versión para ayudar al equipo. ¿Qué es el equipo de la cirugía? Sí, en lo personal, bueno, sumar minutos, volver a sentirme jugador, físicamente estar bien para poder ayudar al equipo y en cuanto a objetivo de equipo, ser un equipo muy duro durante el torneo y obviamente encontrarnos con el objetivo de clasificar a playoff y si se puede ganar algún trofeo, bienvenido sea.